Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más A ver, creo que está un poco cerca del micro Un episodio más de Slay the Spire, ¿vale? Como he estado leyendo ayer, parece que sí Que es vuestra serie favorita o es la que más le gusta A la audiencia de este canal, a vosotros Así que intentaré traerosla más a menudo ¿De acuerdo? Sé que la estoy trayendo poco Pero visto el éxito que tiene, tío, le voy a dar bastante caña Además que le estoy cogiendo mucho gusto a Quervo, ¿vale? Esta mañana estaba jugando... Bueno, esta mañana, no sé nada, antes de ahora mismo Estaba grabando, pero tuve un problema con el OBS Se me cambió la escena a mitad de la grabación Y se me quedó todo en negro, o sea que he dicho... Bueno, pero bueno, he hecho como 3 o 4 runes He desbloqueado algunas cartas Y no he sido capaz de llegar en ninguna de ellas al tercer piso Incapaz, ¿vale? Siempre hay algo que me falla, tío He hecho una build de relámpagos con cartas de defensa He hecho una build de cartas de escarcha De orbes de escarcha con cartas de ataque También algunas cartas de caos y tal Y de oscuridad, perdón Y por una o por otra no consigo llegar al tercer piso Creo que el personaje falla mucho en los enemigos Cuando hay más de dos enemigos Es muy difícil, ¿vale? Hay un élite que es uno grande Con pequeñitos que los va invocando Y de verdad me resulta imposible Resulta muy, muy complejo Y sobre todo el caballero del segundo piso El boss, el boss caballero Es imposible contra él, imposible Necesitas mucha concentración Es lo que he visto con este personaje Que necesitas mucha, mucha concentración O sea, mejorar los orbes De alguna manera El daño de los orbes O la efectividad de las pasivas Si no, no vas a avanzar Así que venga ¿Transformar una carta? No Transformarla es cambiarla ¿Vale? No mejorar, sino cambiarla Reliquia común O reliquia rara La reliquia rara va a estar bien Los cofres que no son de jefes Ahora también contienen cartas No es la mejor que podíamos salir Sacrificando vida Pero no está mal del todo Vamos a buscar Pocos enemigos Eventos Los eventos sobre todo Están muy bien al principio de partida Y por aquí Calambre Y me defiendo Pan, pan, pan Defender Do de daño Dios mío, pero Nerf Algoritmo genético Es muy buena carta ¿Vale? Fue una de las primeras cartas Que tuve Bueno, en el primer vídeo Con este personaje Que os decía Es que no la entiendo ¿Por qué se me agota? Tal La chuta es que la carta ¿Vale? Va ganando bloqueo A medida que la usas Pero es permanente Para todo el juego Para toda la run ¿Vale? O sea, va aumentando Su nivel de bloqueo Para toda la run Lo cual es buenísimo Me la voy a llevar Es que me la quiero llevar ¿Me han dado dos cartas? Glaciar Nueve de bloqueo Dos escarchas Esto es bueno, tío Esto que reacer También me gusta Descargar y volver a invocar Es muy bueno Pero glaciar Está mejor Vamos a la tienda Vamos a la tienda Creo yo, ¿eh? Y me pongo una escarcha Por cada enemigo En combate Esto no es mala Lo sé que la autorreparación Me gusta mucho No puedo llevarme nada más Puedo quitarme algo Me he puesto a glaciar Me quito un defender Ya está Perfecto Llenar Llenar los orbes En el primer turno De puta madre A ver Lo que voy a hacer Mi táctica va a ser Alargar los combates Todo lo posible Para ir mejorando esto En cada combate Quiero mejorar Quiero utilizar el algoritmo genético Así que No quiero matarle Realmente O sea Me imagino que está aquí, ¿no? Sí Algoritmo genético Maravilloso Ah, es verdad Que descargarla solo Me da esto Una tontería que va a ser Golpe, golpe Y descarga Vale Pues un ataque Porque me da Los cofres Que no sean de jefes O sea, a ver Estos cofres Son los que también tienen cartas ¿Por qué ahora robo dos cartas? ¿Me lo quieres explicar? ¿Está buguet esto? Los cofres que no sean de jefes Ahora también contienen cartas La rueda continúa girando Sin nunca parar La misteriosa fuerza vital Que da vida a los autómatas De la torre Parece que está roto Qué extraño, ¿eh? Pero bueno ¿Tajo? ¿Tajo? Tajo no es mala carta Pero necesitas al menos dos Para sacarle provecho Pero creo que me la voy a llevar Total, es una carta Coste cero Escarcia no necesito ya Rebote tampoco Carga de haz No es mala Aplicar vulnerable Por cero Está muy bien Vale Algoritmo genético Maravilloso Vulnerable Cuatro y tres Son siete Y me quieren hacer Once Desciendo y golpeo Pam, 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 pam Pam Vale, maravilloso Tío, no sé por qué me dan dos cartas Pero oye, no me voy a quejar Tío, en serio Un débil y un oscuro Esta carta no me la llevo ¿Vale? Aunque quiero una carta de oscuro Quiero un orbe de oscuro No me la llevo porque está bugged ¿Vale? La versión mejorada está buggeada Cuando la mejoras Dice que aplica dos débiles Dos vulnerables Y te invoca dos oscuros Pero solo te invoca oscuros ¿Vale? La, la, las debilidades que aplica No las aplica de verdad No lo hace Así que Así que paso de llevármela Un plasma Nope Impacto meteórico Esta la desbloqueé antes Fuera de cámara 24 de daño Invoca tres plasmas Por cinco de energía Es que no puedo llevármela ahora Porque no la voy a usar No tengo cinco de energía Ni modo de conseguir Cinco de energía Eliminar una carta Que podemos eliminar Un golpe, ¿verdad? Nos quitamos un golpe Maravitupendo Vamos a hacer Oguera Enemigo Oguera Creo que va a ser lo mejor Creo que me va a mejorar El código genético Sí Así que está mejorando Ya me da cinco de bloqueo La carta Not bad Ah, podía haberle descargado Creo que si lo descargaba Le he matado No Descarga estática Súper buena carta Es muy buena Cada vez que te pegan Invocas un relámpago Y si está lleno ¿Vale? Se descarga uno Y te invoca otro Es que es muy buena, tío Ahorrar batería Otro tajo Me voy a llevar otro tajo Para combinarlos Voy a invocar dos Voy a mejorarla, tío Es muy buena carta Es que es muy buena, tío Sí, está buguet Gente, está buguet La rueda de oración Porque se supone Que este jefe Esta carta Perdón Este cofre Tendría que darme cartas Y no es así Entonces ahora parece Que son los enemigos Los que te dan Otra elección de carta más Será que no han cambiado El tooltip ¿Vale? La descripción No la han cambiado Bueno Está bien Algoritmo genético No lo voy a usar ahora ¡Pum! En la boca Uf Ahí he aprovechado Uf He aprovechado el primer turno De puta madre Glaciar Maravilloso Catorce ¿Me puedo comer cuatro? Nah No hay por qué comer daño Algoritmo genético ¡Ay! Lo he hecho al revés Tenía que haber puesto esto primero Bueno, pues nada Está muerto ya Al recogerla Escojo una carta de ataque Vale Un momento Y a creativas Súper buena Al comienzo de cada turno Me da una carta de poder Tío Me la va a llevar De hecho A ver ¿Qué carta queremos De inicio? Carga de haz Puede ser buena Pero optimizar Creo que es mejor ¿O tajos? No, los tajos no El optimizar Va a ser lo mejor Por ritmo genético Mira, ya me da doce Ya me da doce, tío Puedo tirar el optimizar Porque bloqueo todo Estupendo Poción de focus Me habéis dicho que el focus No es la energía Sino la concentración Con lo que mejoro Si lo pone aquí, coño Con lo que mejoro Los orbes Lo cual, maravilloso Frío repentino O ahorrar batería Frío repentino Va a estar No, frío repentino No Si ya tengo Ya tengo el glaciar ¿Para qué quiero el frío repentino? Otro tajo Hostia, ruido blanco Es muy buena Tengo que llevármela Recibió una recompensa Basada en tu ofrenda Pues le voy a dar esta Me va a curar entero Porque realmente por tres No es mala, ¿vale? Me da una carta de poder Cada turno Pero Necesito más energía Creo yo Seis, cinco Son once Once, siete, diecio Quince de bloqueo Por uno, tío Qué maravilla A la, a mamarla, cabrones Ruido blanco Tormenta No sé si he hecho bien Dándole la IA creativa Pero bueno Me he curado entero, ¿sabes? Otro optimizar Puede estar guay Saltar Ahorrar batería Ahorrar batería Es que ya tengo Bastantes cartas de bloqueo ¿Verdad? A ver, tengo Tengo dos carchas Tengo el glaciar Me la va a llevar Porque es que además Me conserva la energía Eso es bueno Diez de bloqueo Optimizar Espérate Ahora tengo un dilema Ah, ruido blanco Un poder por cero Que cuesta cero Estupendo Carga estática Te optimizamos La puta cara 32 Toma, 18 Toma, 8 Tajo Calambre Rambú Una carta adicional Cada turno Wow Está guay Vale Vale Estupendo Tu, 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 tu Da guti Glaciar Te optimizamos la cara 8 por 2 16 Vale Estupendo 20 Tom, tom, tom A ver Esto me da 6 Y 6 son 12 Me lo puedo permitir Comer ese poco de daño Optimizar Ah, tiene que aplicar este primero Nunca, joder Nunca lo hago bien Armadura, armadura Qué guay, tío Me encanta la tormenta La descarga estática Es tan buena Las escarchas Las escarchas Las escarchas Son la clave Gente Pero ahora lo que necesito De verdad Es concentración Necesito mejorar El daño De mis orbes Qué pasada, tío Para de aquí Perfecta Mira, otra ya creativa Conocimiento de prejuicios Eh, necesito esto Esto es concentración Necesito esto, tío Esto es una mierda O sea, te da uno más de energía Pero ya no puedes descansar En las zonas de descanso El ojo de serpentija No me gusta nada La batería nuclear está bien Te da un plasma Al principio del combate El plasma te da una energía Así que Puede estar bien Que al final lo voy a descartar ¿No? Con la tormenta estática Y lo demás Pero Puedo aprovecharla Lo que me dure Con esto, ves Es que Ay, no quiero desgastar No quiero gastarla, tío Con las espinas Bueno, puedo gastarlo Me da dos de energía Y lo optimizo Lo optimizo a la puta cara Y bloqueo casi todo Maravilloso 21, eh Medalla 21, tío Autoreparación Maravilloso Alambre Lo voy a usar Para irlo aumentando 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 Lo malo de la carta Es que solo puedes usarla Una vez por combate Es lo único malo Pero te puede valer Para salvarte De una situación jodida Está muerta Una energía por cada seis cartas En tu pila de robado Fusión Mira por los ojos Una energía por cada seis cartas En tu pila de robado No está mal Pero es muy situacional Muy, muy situacional A solar es muy buena carta Me la va a llevar De hecho Escoge una de 20 cartas Para agarrar a tu mazo A ver ¿Qué podemos sacar de aquí? De fragmentar Sin duda alguna Concentración, gente Eh, el Jax Me interesa el Jax Dos de fuerza Me interesa el Jax De verdad A ver Daño solo tengo Uno Dos Tres Cuatro Bueno, para el tajo Sí, me interesa Venerable Ruido blanco Forma de eco Uy, qué maravilla La primera carta Juega cada turno Juega dos veces Toma ya De fragmentar Me quiero comer 10 de daño Es la pregunta Yo diría que no Una escarcha Va a estar bien Y optimizar Siete de concentración Toma ya Muerto Otro tajo Me lo va a llevar, eh Agarrar plus Carga de haz Uf Chaval Me lo va a llevar Todo lo que cueste cero Me parece maravilloso Aquí vamos a hacer Optimizar Optimizar Tajo Tajo Quince de daño Hijo de puta Veintisiete me da ya Sabes Qué putada, eh Necesito esto Y... Me como el Jax Me como el Jax Carga de haz Fragmentar Tajo Y ahorrar batería Va a estar bien Una buena Una buena mano Ah, sí La confusión no es tan mala A veces, eh No es tan mala Once Mierda No le voy a matar Pero puedo defenderme ¿Qué? Mierda Uy Vaya hostia Me comí Volar relámpagos No me parece la mejor carta Otro tajo, tío Otro tajo Puedo hincharme a tajos, eh Forjar Defragmentar Este es el que os decía Al principio Cuando hay más de uno, tío Perdón, cuando hay más de dos enemigos Se complica Que flipas A ver Volar relámpagos Tengo que matar primero A los pequeñitos, tío No tengo cartas para A ver ¿Cómo hago esto? Continuo prejuicioso Por eso quiero usarla Si o si Voy a usarla Es que voy a usarla Si o si El glaciar No quiero usarlo ahora Puedo matar a este Para que no me ataque Desgasto a este ¿Puedo descargar este Que se muera? Vale, maravilloso Vale, estupendo No hay una carta de poder Robo una carta El Jax Vale, gracias Y optimizar Vale, buen turno Tengo que matar a los mierdas Estos ¿Cómo matar a este? Pero que quiero matar Realmente a este Puedo haberle tirado esto Lo he hecho mal No lo voy a matar así Bueno, puedo hacer esto Esto lo guardo ¿En serio? ¿Ninguno descargó aquí? ¿Me estás vacilando? 12 por 3 36 Muy bien Claro que sí Voy a comerme Una soberana hostia Qué bien Qué bien me venía a mí esto Tío, el algoritmo ahora 36 de daño Tócate los cojones 31 Mira Toda la energía que pierdo Tío Lo he reventado Al principio de tu turno Usa la pasiva Vale Todo lo que sean poderes Creo que me va a ir bien Joder En serio Qué mala suerte Ruido blanco Gana dos huecos Maravilloso Vaciar Tajo Optimizar 24 nada más Bueno, espérate Ahora sí Estupendo Buah Joder Cómo se van hinchando Vale Vale Ahora energía bombardera No me interesa nada Consume Esto me lo voy a llevar Consume es un slot Pero ganas tres focus Tengo un mazo muy grande Ya Tengo un mazo muy grande 20 de daño A ver A ver A ver A ver A ver Cómo hacemos esto Buah Me da cinco de fuerza Ah no Destruido Mal Optimizar No voy a jugar Si o sí El jacks también Y creo que un relámpago Bueno No es la mejor mano Que podía jugar Algoritmo genético Toma ya Voy a guardarla Bueno no Voy a usarla Porque no sé Si me volverá a salir Prefiero ir mejorándola Me va a curar ¿No? Asquerosa Recomentar Ruido blanco Dos huecos Bucle Golpe Tajo Maravilloso Carga estática Van haciendo daño Los tajos O sea Por cero Buah chaval Trece Por cero Toma ya Rehacer Steam Forma de eco Uf Es que esto es demasiado bueno Pero Con tan poquita energía Que tengo Voy a llevar el steam Bueno vale Contra esta no debería tener Muchos problemas Contra este tío Ruido blanco Algo bueno Hmm Está bien Continua prejuicios O tengo que usarlo Si o si Tengo que optimizar Bueno Puedo usar otro de hecho Vaya hostia Me como Uf Algoritmo genético Creo que no Usarlo ahora Hasta que punto es worth it Treinta y seis De bloqueo Toma ya Si por dos Se me comería seis Voy a usarlo Simplemente para mejorarlo Y tenerlo mejorado ya Bueno Tengo No tiene nada para bloquear eso Tío Seis Así mejor Vale Me ha costado un poco Punta de pluma Muy buena carta Optimizar mejorado Es que ya tengo dos Me da pena Porque está mejorado Pero Otro ruido blanco Es que es muy buena carta El tori es muy buena carta La necesito Creo yo Y esto Tengo que guiarme La carne en el hueso Y una poción de bloqueo O de ataque Me voy a guiar la carne en el hueso Simplemente para curarme Poción de ataque No me hace falta tanto Creo que la de bloqueo es mejor Para salvarme algún turno malo ¿Ves? Por ejemplo aquí Bueno Da igual Que os follen Dos de oro Me ha quitado nada Descansar A ver amiguito ¿Qué es de tu vida? Tajo Puta mierda Artefacto Voy a tomar los focus Optimizar y optimizar Así está bien Descarga estática Algoritmo Que bien me viene ahora No voy a usarle esto todavía Bocla y defender Toma ya Voy a matar a los pequeños primero Mierda Me ha quitado el conocimiento prejuicioso Hijo de puta ¿En serio? ¿Y el ruido blanco? Joder Me quitan lo bueno Vale Si bloqueo todo Este me va a meter una hostia Con el Con el azo ocular Que voy a temblar Gracias Así que voy a ponerme las carchas Voy a quedarme con esto ¿Vale? 30 armadura Para el azo ocular Me va a venir muy bien Míralo Aquí está 51 Hijo de puta Espera Voy a hincharme armadura Este turno Ahí estamos 93 Azo ocular no Hiperrayo Perfecto Se queda Se queda más atontado Uy mira que bonito Tajo de 13 Tajo de 15 Tajo de 17 Soy gilipollas Y tiene que haber Ah bueno no Da igual Si tiene El esto Vale Maravilloso 19 el tajo Las carchas Tío Las carchas Es muy buena No Voy a quedarme Con las carchas Le voy matando Con los tajos Lo que mete 25 Metí al tajo Creo que era por la pluma Fisión Descarga todos tus orbes Y aumenta tu número máximo De orbes El número de orbes descargados Hostia Esto puede ser muy bueno Electrodinamics No Voy a llevar la fisión Puede ser muy bueno Con todas las cartas Que tengo ahora Para generar orbes Glaciar La tormenta Esto Puede ser muy bueno La fisión Sobrevivir Una casita Remueve dos cartas De tu deck Que nos podemos quitar Nos podemos quitar Los defender Es que esto no me interesa Mejorar una carta al azar Poción 30 de oro Una carta No es mala Pero creo que Quitarnos dos cartas Es mejor Sobrevivir Sobrevivimos Para intentar Pasarnos el juego Nos quitamos dos cartas Voy a sobrevivir Me habría gustado Quitarme dos cartas Pero creo que Es mejor sobrevivir Creo que voy a ir Por los eventos Voy a ir por los eventos El rayo ahora impacta En todos los enemigos Eso es bueno Me encantan Me encantan Las escarchas Tío Gilipollas Que tienes Tanto soy a veces Bueno, le mato A pilar Bloqueo igual El número de cartas En tu pila de escarte Esto es muy bueno ahora En late game Esto es muy bueno Me lo voy a llevar Otro consumir No Cero Oh, esto puede ser bueno Es que escarchas Puedo invocar un montón Me lo voy a llevar Dos locuras Perderse de vida Bueno, está bien Transformar una carta A ver ¿Qué me estorba? El consumir me estorba Es que no quiero quitarme Slots Bueno, no es que me estorbe Pero Me estorba un defender Creo yo Mira Que bien Forma de eco Buena carta Aquí hacia la tienda Sí Podría optimizarla Utilizar la fisión Descargar todo Y ganar tres huecos Pero ¿Para qué? Realmente ¿Para qué? Porque estoy Un enemigo de mierda Tototón Diez de bloqueo Golpe, golpe Vale No era necesario Descargar el orbe Pero Why not Locura Eh, algoritmo genético Hacía tiempo que no te veía Amiguito Forma de eco Forma de eco Ruido blanco Como ya No voy a atacarle Consumir Consumir Vapor Vale, maravilloso Creo que el personaje necesita muchos turnos Es lo que estoy notando El personaje necesita muchos turnos Para conseguir efectividad Mira esto Otro ruido blanco Me lo va a llevar Es que es un poder gratis Condensador Dios, vaya pedazo de mazo Me estoy armando Pero enorme 36 cartas Tengo que quitarme algo Tengo que quitarme algo Tío Voy a quitar un golpe No, voy a quitar un defender Escabo por reliquias O me forjo Es que Tengo ya tantas cartas Ruido blanco Poderes por cero Me parece maravilloso Vale Descarga estática Bucle Fisión Va a estar bien 28 ¿Hola? Dame glacia No No Oh vaya Que putada tío El glaciar O el ADN Me habría venido bien El código genético Me habría venido estupendo Lol 31 Algoritmo genético Gracias Espérate No voy a usarlo ahora 11 por 4 Que hijo de puta Vale Vale Le mato Me cago en la puta Otro algoritmo No vale de nada Condensador Si Fija tus PVs En los que eran En el turno anterior Esto puede ser bueno Para alguna hostia Sin super tocha Pero No vaya A verme nada Tienda No Por aquí Pierde todo tu oro Gana una reliquia Bueno La máscara roja Que tampoco es esa gran cosa Tío Matrioska Los próximos dos cofres Que habrás Obtendrán dos reliquias Ya ni más cofres Ruido blanco Cuando invoques un poder Invoca un relámpago Madness Frío repentino Lo he hecho al revés Pero bueno No voy a usarla Ah vale Steam Gracias Optimizar Optimizar 8x2 16 4 de daño En serio Bueno a todo Creo Por favor Un relámpago Aquí No pido más Gracias El jacks no Joder Voy a tormenta Tormenta Pero es la siguiente vez Que fueras a perder vida Vale Entonces no me hace falta Usar esto Joder Hostia Otro bucle mejorado Tío Steam Me lo va a llevar también 38 cartas Creo que es el mazo Más grande Que me he armado nunca Tío Flipante Ruido blanco De fragmentar Maravilloso Condensador Los escarchas Y ahorrar batería Puede ser Nice Vale Perfecto El condensar Que bien me ha venido eso La concentración Perdón 10 de armadura Y bloqueo todo el daño De este tío Pa pa pam Forma de eco Optimizar Que bien Me cago en Dios Y bloqueo casi todo Ruido blanco Otro conocimiento La que te va a caer Hermano Mira todo el modulo Que me pongo Tío La concentración Es la clave La concentración Es la puta clave Buah chaval Que guapo está esa carta Descargarlo todo Y no veas Reprogramar plus No me interesa Reprogramar Bueno por cero Miro las 6 cartas De mi pila de robado Puedes descartar cualquiera Otro reprogramar No me interesa El elite Que le den por el culo Tío Quiero llegar vivo Una carta incolora Va Un panache Tengo 40 putas cartas Reprogramar Ruido blanco Espérate Maravilloso Locura Optimizar por cero Que bueno Reprogramar Puedo descartar El golpe La ventisca Y el jacks Me lo voy a quitar también O venga así mismo 25 Hijo de puta ¿En serio? ¿No tengo para bloquear Nada de esto? Cabrón Código genético Vale Forma de eco Torbes Tío Voy a usar el algoritmo todavía Seguramente Lo necesite más adelante Mira otra energía Mira otra energía Premen la siguiente vez Que fueras a perder Roba una carta Bueno, igual la de prevenir daño Me lo hubiese guardado 8x3 Joder, 24 de... Dame algo para bloquear Gracias Joder Consumir Está muy bien Un chaval, cantidad de energía Un panache Locura Aumentar Ventisca Toma ya Joder, toda la armadura, tío Carga de haz Tajo Toma ya Posión de bloqueo Gracias, eso me gusta Dobla tu energía Me... Colar ¿Qué es esto? Roba cuatro cartas Con la cabeza fría Invoca una escarcha Roba dos Nada Con nada, descansar Vos final, gente Este tío es duro Necesito acumular Muchas, muchas escarchas Vale, necesito acumular Escarchas como un loco Autoreparación Vale, está bien Espérate Voy a explicar vulnerables Para matar a estos rápido Tajo Cabrón Va ganando Joder, es verdad Gana Al usar, ¿qué? Cada vez que usa un poder Es verdad, hijo de puta A ver, si consigo acumular Escarchas Voy a ganar este combate Ok No necesito esto Ni esto Bueno, voy a comer algo de daño No sé por cuánto Treinta y seis Pero bueno, tengo glaciar Tengo steam Golpe y defensa Vale, bloqueo todo, creo Sí Estupendo Vale, con las escarchas Ya me siento mucho más tranquilo Es lo que necesito Toma, concentración Maravilloso Bucle Se está hinchando el cabrón Cuando uso los poderes Pero es que no puedo hacer otra cosa Por favor, ataca aquí Joder No, el panache No voy a usarlo Seguí por tres, dieciocho Vale, voy a comer daño aquí Trece de vida, tío Tengo la cola de lagarto, ¿vale? Me siento un poco tranquilo por ese lado Oh, algoritmo genético Thank you Forma de eco Sé que la voy hinchando, pero Maravilloso Buah, es que No quiero descargar el plasma Necesito más huecos Aunque lo hinche Necesito más huecos Dame escarchas Dame escarchas Por favor Vale, bloqueo Mierda Veintiocho Oh, me muero Vale, fuera la cola de lagarto Mierda He perdido las escarchas Por la tormenta eléctrica No me jodas A ver, a ver, a ver Que puedo hacerlo bien ahora Puedo descargar todo esto 9 por 7 63, ¿no? Son dos Creo que va a ser mejor consumir Ganar uno de concentración Glasear Vale, para la defensa Más defensa Sí, mucho mejor así Mucho, mucho mejor así 60 de daño Quiere hacerme Puede matarle, creo Vale Muerto, ok Bueno, da igual esto Vale, la segunda fase 49 Hijo de puta Míralo ¿Hincho? No No quiero descartar nada Solo eso Vale, ya no tiene lo del poder 7 por 3 Uff Dios 19 por... La madre que lo varió Mierda No tengo cartas en la pila de descarte Joder Estoy done ya, eh Ahora sí creo que estoy done, gente Bueno, espérate Mejoro los orbes Así me dan más armadura Este poco, más que sea Tengo que descargarla Vale, creo que sobrevivo Sí 27, vale Eso puedo... Eso puedo... Puedo soportarlo Programar A ver, voy a quitarme Golpe No, defenderlo Voy a quitarme los golpes Voy a quitarme la ventisca Ya sé No voy a descargarlo Vale, estupendo Y si no hay por 3 Joder, chaval Al 60 de daño Mierda Es que si uso esto Pierdo esto, tío Sin defender Vale, pues No puedo usar el frío repentino, eh 27 Perfecto Con cantidad de armadura Me pongo cada turno, tío Creo que está muerto, eh He ganado Me cago en Dios lo que me ha costado Tío, la escarcha es la clave La escarcha La concentración Y también el que me permite utilizar las pasivas al principio o al final de cada turno Son la puta clave Para este personaje El daño da un poco igual Logro desbloqueado Zafiro Y me imagino que ya Tocaba ganar, ¿no? Con este personaje no me he ganado ni una Son la clave, gente Mirad el mazo Es que tengo un... El código genético me ha venido muy bien El código genético 47 Me desbloqueo ya Ruido blanco es muy buena Porque es un poder gratis Prácticamente Descarga eléctrica es muy buena carta Descarga estática Porque te permite reciclar Tus orbes sin perderlos Prácticamente, eh Porque se descargan Y los vuelve a invocar Bueno, y vuelve a invocar un orbe eléctrico Conocimiento prejuicioso Súper necesaria Porque la concentración es vital, tío Para mejorar los orbes El glaciar ¿Dónde está el glaciar? También me gustó muchísimo Glaciar es muy buena carta La escarcha Escarcha y concentración Eso es lo que gana con este personaje Una sesión 2 Maravilloso ¿Qué hemos desbloqueado? ¡Hiperrayo! 25 daños Todos los enemigos Pierdes 3 de concentración Hostia, esto es muy bueno en verdad, eh Esto es un finisher Reciclar Agaute una carta Gana igual a su coste Qué buena 11 daño Gana un artefacto Hostia, qué buena esta carta Muy buenas todas, eh Uh, satisfecho Hemos ganado nuestra primera run, tío Mi primera run Y encima en ascensión Así que estoy muy contento Slade Spire Los créditos Pues maravilloso Lo que haremos es Seguir jugando con él Creo que seguiré jugando con este personaje Porque Me está encantando, ¿vale? Al principio Me costaba un montón Pero ahora es que me está divirtiendo mucho más que la silenciosa y el blindado Pero mucho, mucho más Espero que a vosotros también Que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra